Hey mama mama, hey mama mama Hey mama mama Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor acá Voy a estar viendo un nuevo video En el que hoy vamos a estar jugando este Juego Que es un juego Basado en Es una clase de Ibrido entre carreras Y fútbol En el que lo que tenemos que hacer En este momento estoy en uno Lo que vamos a tener que hacer es Defender nuestro Argo El azul Y vamos a tener que anotar Obviamente en el naraca Y lo único que podemos Lo único que podemos hacer Es Volar Como así Creo que tenemos otros juguetes no para hoy Y pegar santito Y obviamente chocar la pelota Entonces Le estuve echando un toque de vicio No sé, lloré un par de horas Y La verdad me encanta el juego Osea Estoy acabando de risa horas y horas Y horas Estoy acabando de risa horas y horas y horas Porque no sé, este juego es muy divertido La verdad Muy divertido Y las cosas que te pueden salir En el sentido de jugadas Y eso Está muy divertido Porque hay muchísimas probabilidades Y muchas formas diferentes de anotar Vamos a tratar de No sé Ya está Y vamos a... Lo mejor de todas que se puede hacer drift Ando... Tokio, ¿viste? Tokio Drift, no importa nada Y se puede jugar así Tirar nitro y vas drifteando Esas mecánicas Creo que el auto que estoy usando ahora En este preciso momento es Venom No, no me acuerdo el auto Pero hay un montón Ni hablar de los DLC Hay un montón Lista Hay un montón de modificaciones Hay un montón de modificaciones Como el propulsor detrás El color se lo puede cambiar Después la antena El gorrito El color Las llantas No, como puede haber riqueado eso Ojo, ojo, ojo Ay, Dios Entonces ahora Nuestro único objetivo en este momento es Meter goles hasta que se acabe el tiempo Vamos a deslizcar un poco acá Tienes dos que abrir Y la verdad es que el juego O sea, cuando no tenés internet Y estás aburrido Te cagas de risa un buen rato Y aparte Obviamente Es Suponente Se puede Hasta cuatro contra cuatro Se puede tomar como O sea No se puede tomar como Un juego de estrategia Quiero decir Un estrategia Un juego en el que Se pueden hacer distintas estrategias Con tu equipo Obviamente Si tenés comunicación Si no Bueno, lo echas de voz Y La diversidad de jugadas Que te pueden salir Está muy buena Este tipo no quiere salir del arco Profito Mira que bueno Ya Se te pasa por no querer salir del arco No sé como se llama Sabreturt A ver si tengo Técnica Y Ahí Acá van de dar una gallita Mira, mira, mira Eso hablo Eso hablo O sea Puedes pegarle desde el aire Y tratar de invocarla Eso sí que es bastante complicado A mí no me salió en ningún momento Hasta ahora Vamos ahí Y la tiramos Oh, perfecto Fácil Y las maniobras que se pueden hacer en el aire O sea, eso también Mira, puedo empezar a volar así Y ya tapo la pelota Oh, mierda 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 Hijo de puta Todo Todo por empezar a volar así Re loco Casi A ver Vamos a quedarnos acá Vamos a intentar atajarla Está fácil Vamos a intentar Vamos a intentar atajarla Bueno, esto no es ninguna clase de técnica Solamente por lo de A ver A ver Hicemos A ver qué hacía Buah Que, pero es que así Stripando Y hay como unos 8 Creo que hay unos 12 autos O 13 Oh, mierda Creo que hay como unos 13 autos Y Bueno Como ya dije Una bocha De modificaciones El juego Si que O sea Es muy vicioso Es muy divertido También O sea Para jugarlo con amigos Ahí Es una joya A ver Eso La verdad que le estoy dando una paliza Esto Esto es bastante raro Que yo le estoy dando una paliza a alguien Muy raro Muy raro Muy raro Vamos a intentar A ver si hay algo Oh, mierda Está muy bueno el juego este la verdad La DVD Mira Ya han Se han empezado a unos Mira Es que no entiendo qué hace el tipo O sea En serio No, no entiendo No, no entiendo No entiendo qué hace Vamos a ver Si quieren apuntar O vamos a verificar un poco Bueno Creo que no va a ser nada más que eso Me voy a quedar acá Fácil, oh mira me acabo de desbloquear una antena, la voy a equipar, esta se ve bastante buena, y acá se puede ver que soy nivel 12, supuestamente es semi pro, vamos a jugar una mas, para para, voy a cambiar de mapa, esta medianoche, uff, voy a poner un bot dentro, y a ver que sale. Estamos, un lol, 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 cerrón tipo, bueno, estamos de vuelta en otro mapa, ahora si, ahora si, ahora si, hijo de puta, no, no, vamos a intentar, mierda, este si que tiene pinta de tema, no, 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 no. Se line, se line, se line, se line, se line. Algo vamos a aclarar a ver que el regote, podemos usar EBOTS, el Pot, vamos agarrar el benutro, No me dejes que lo, tampoco. Bien, bien. No, 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 no. Aquí no pasa nada. Bien, bien, bien. Oh, el hijo de puta también sabe usar el... O sea, yo estuve jugando con bots, ¿no? Lo poco que jugué, jugué con bots. Y bueno, hay un par en online, pero no muchas. Y no sabía que los bots en proxaban el doble nitro. Ahora mira, ahora tira el doble nitro, hijo de puta. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Mira que bueno que soy. Ahí, pum, pin, zig, zag, rebote y adentro. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, hijo de puta, ni siquiera la toqué. Vamos, rápido nitro... No! Uff, dice que me lo murió. Ahí va otro bolazo. no ahí va ahí va bastante bien ahora me va a haber una velocidad tremenda ahí pero vamos a probar si ahora por lo menos le puedo pegar vamos a entrar rápido Uy no mierda bueno le pegue a él Uy, no le vamos a pegar acá, a ver si todavía la meto en contra A ver qué pasa ahora, a ver qué pasa ahora, a ver qué hace El bot se mete al arco Buah, qué hace el bot Bastante bien El juego la verdad es una joya, o sea, no importa la computadora que tengas, te voy avisando que yo te voy a correr O sea, suponete que te corre, qué sé yo, Garry's Mode o League of Legends a 30 FPS Ya de por cierto te tendría que correr Por las leyes de la física, ven Ya la sacamos Le pegamos, agarramos nitro, le pegamos Mierda Mal tiro Mierda Ahí va No, mierda Ah, salvada Pum Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Golpe en el aire, mierda Me di vuelta Bot no le... ¿Qué hace el bot? Parece que le quiere meter en contra No, no, no Mierda, mierda, mierda Esto es malo No, no, no es malo, o sea Soy wizarding, papá O sea ¿Qué te crees? Mierda 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 O sea, estoy Puro jugando con la pilota La estoy llevando de un lado al otro No entiendo nada Ahí va, ahí va Mierda No, mierda Y me meto al arco No, aguanta que me... Aguanta, aguanta Aguanta No Nooo Mierda Yo ahí me metí al arco No, man Cagado, mi mami Y yo ahí corriendo a fondo así como Nooo Lo mejor esto A ver si me termina ganando el bot todavía Ahí va Siempre que estoy cerca de su área Oh, buena tapada Mierda Vamos al nitro Dejamos que le pegue Vamos a dejarlo jugar, pobre tío Vamos al primer aire Lo centro, lo centro, lo centro El bot al arco, el bot al arco No importa nada Lo destro Me falta El último número Lo hace mejor 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 Oh, que miedo Ostia 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 Estaba Estaba Lo hace Que Es Seguí 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 Me 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 Te Lo hace Ahí va La vamos preparando No, mierda, mierda, mierda Ah, no, carajo A ver qué es el bot A ver qué es el bot Ahí va Bueno, y vamos a terminar en el aire Bueno, no Ahí va Y me desbloqueó Un gorro de maniachi Pero vamos a equiparlo Bueno, chicos, espero que les haya gustado Este video La verdad es que Rocket League A mí me pareció un juegazo tremendo Una joya Una joya tremenda El juego O sea, hermoso Ligeramente hermoso A mí me encantó Espero que en algún momento puedan probarlo Porque la verdad que No tiene disparadicios Es un juegazo tremendo Bueno, espero que les haya gustado este video Si quieren más Rocket League Dejen un like O díganlo en los comentarios Voy a mi chupo un huevo Voy a seguir subiendo Si me chiquiero Y bueno Nos vemos la próxima Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau